Yo he calculado de la frecuencia, calculo la frecuencia acumulada que suma esto, pin, 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 la frecuencia relativa que es dividir esto entre el total, la frecuencia relativa acumulada que es dividir esto entre el total y luego lo he puesto en forma de porcentaje. Bueno, recordemos que la mediana era la medida que deja a la mitad por debajo. Entonces, ¿cómo calculo la mediana cuando tengo intervalo? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Cuándo he llegado a la mitad? Solo me tengo que fijar la columna de porcentaje. Aquí todavía no he llegado a la mitad, aquí no he llegado a la mitad, aquí ya me he pasado de la mitad, ¿vale? Yo no. Entonces la mediana tiene que estar en esta fila. Tiene que ser un valor entre 15,5 y 16,5. Pero como no tengo otra manera de calcularlo, tengo que usar una fórmula toshula. La mediana cuando hay intervalos es n partido 2 menos f mayúscula de i menos 1 partido fi por, vamos a llamarle a mayúscula. Sí, f mayúscula de i menos 1, fi por a, donde n es el total. F de i menos 1 es la frecuencia acumulada justo anterior. fi es la frecuencia de la línea actual, la frecuencia de la línea de la mediana, y es la amplitud del intervalo. Entonces en este caso la mediana sería 110 partido 2, que me deja en la mitad, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería de esta línea, sería esta, 35. partido, es que el i menos 1 quiere decir que es la fila justo anterior, no que reste 1, sino que es de la fila anterior, partido la frecuencia de esta, que es 38, por la amplitud del intervalo, que es 16,5 menos 15,5. y me da que... ah, me he equivocado, me falta un número. Ahora, la mediana es, a ver cómo le pongo a este número, vamos a ponerle lo que pone aquí, li más, y li es el límite inferior del intervalo. Entonces la mediana sería 15,5 más 13 chorizo. y esto da 16,03. O sea, que la mitad de los barcos tienen menos de 16,03 metros de lora, y la otra mitad tienen un poquito más de 16,03. Si hago unas rayas y pongo los barcos del más chico al más grande, el del medio mide 16,03. O algo parecido. Más o menos. Da eso, tío. El cálculo da eso. La mediana, sí. El que está justo en medio mide 16,03. Está un poquito a la derecha. Porque es así. Lo que dicen los números. Pero, tú no puedes hacer la mediana cogiendo, tú no puedes hacer la mediana cogiendo la media de esto, porque si aquí hay musos más, la mediana va a estar más a la izquierda. La mediana va a ser más grande. Y si hay musos más, la mediana va a estar más pegada a la derecha, porque hay musos pequeños. Ya la casualidad de que da muy cerca del 16, pero podría estar un poquito más lejos. No. No.